La Municipalidad de Pérez de León por medio de su Departamento de Gestión Cultural abre la matrícula para participar en taller de pintura dirigido a personas mayores de 60 años. Es gratuito y el cupo es limitado. La matrícula será el próximo lunes 28 de agosto en el Complejo Cultural. Es impartido por estudiantes de TCU de la Universidad de Costa Rica. Cada participante deberá aportar los materiales para el taller. Esto es como previo a la celebración del Día de la Persona Adulta Mayor y se va a estar brindando en diferentes horarios. Habrá cuatro grupos, los miércoles en la mañana, miércoles en la tarde y los viernes tanto en la mañana como también en la tarde. El cupo es limitado de ocho personas por cada uno de estos y tienen que aportar algunos materiales necesarios para poder desarrollarlo. Así que si usted quiere participar o tiene algún familiar que cumple los requisitos puede acercarse el próximo lunes. ¡Gracias! ¡Gracias!